Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2019. Vamos a probar a Chris Froome en el modo online porque me salió, si lo recordáis, en la última apertura de sobres. Y aquí lo tenemos en el equipo de alta montaña junto a Egan Bernal, el ciclista colombiano. La verdad es que es un equipo de alta montaña bastante top. Chris Froome, Egan Bernal, va a ser bastante bonito, creo yo, esta etapa del modo online. Después de vivir hasta el final con la máxima tensión ese giro de Primoz Roglic donde fuimos subcampeones con esa crono final donde recortamos pena o no lo suficiente. Y salimos ya. Tenemos por cierto aquí a Geraint Thomas. Estoy jugando como siempre evidentemente contra la inteligencia artificial, sigo sin pillar partidas, contra otros jugadores humanos. Y ahora estamos intentando neutralizar la primera escapada, el primer tirón de Geraint Thomas. Además, recordad que en el modo online los nombres son falsos, nombres irreales, no hay licencias para el modo online, no se pueden modificar. Y estamos aquí también con Alejandro Valverde. Tengo por detrás a Egan Bernal que le estoy dando la orden de cooperar para ver si se puede sumar a este grupo. Y de momento ya se me ha acabado la barra roja para sprintar. A Thomas también porque ha pegado un tirón muy gordo. Y estamos ahora yendo a pleno pedaleo en esta ascensión con rampas, ojo, del 15%. Esta zona es bastante dura. Queda poquito ya de ascensión, estamos a punto de coronar. Pero bien, perfecto. Se ha enganchado Egan Bernal. Que además le queda un poquito de barra roja. Para incluso dar un tirón aquí en este último tramo antes de coronar y tirarnos como jabatos al descenso. A ver si nos pudiéramos ir con Bernal. Sabéis que en la primera vuelta no se suman muchos puntos. Pero bueno, al tener además a los dos componentes del equipo en el grupo de cabeza, pues eso siempre está bien. Voy a tirarme con Bernal. A ver qué tal sale este descenso. Frenamos con cuidado, vértice, bien. Aquí podemos ponernos en postura aerodinámica. Esta es una curva peligrosa enlazada, pero que si la trazamos bien... No, no era esta, me he confundido. A la izquierda era otra la enlazada. Derecha, creo que va a venir ahora. Sí, es esta. Ahora nos tiramos a tope. Y esta sin levantarnos de la postura aerodinámica, podemos trazar estas tres curvas enlazadas. Para hacer una bajada perfecta. Y ahora ya sí que va a haber que frenar en esta zona de aquí. Estamos metiendo 11, 13 segundos a ese grupo con Geraint Thomas. Tengo puesto a Froome con la orden de seguir para que él no tire. Y aquí también podemos ponernos un pedíner aerodinámica. Cuidado, ahora hay que levantar y girar a la izquierda cerrado. Cuidado, perfecto, estupendo. Vale, pues hemos metido unos segunditos. 15 segundos no es mucho, la distancia no es muy grande. Sabéis que esos 15 segundos los tenemos detrás. Aquí lo estamos viendo con Froome. Pero bueno, cuidado porque está a punto de descolgarse el tío Froome. Vamos a pelear por aquí para entrar con los dos en los tres puestos puntuados. Que son los tres primeros. Vamos a atacar con Froome. Ordenamos atacar también a Egan Bernal. Bueno, bueno. Y si hacemos ya un primero y segundo en la primera vuelta, pues va a ser estupendo. Me parece que me van a adelantar. O no, no sé. Tercero, primero y tercero. Bueno, bien. Un primer paso por meta bastante bueno. Empezamos con cuatro puntos, con Bernal y con Froome. No sé ahora mismo cuál de los dos irá mejor. Ordenamos ahí a Bernal que espere un poco. Bueno, la orden de cooperar ahora ya sí, que nos espere. Y tenemos ahora mismo, lo cual es bastante interesante, dos del mismo equipo en este grupo de cabecera. Porque se ha quedado Valverde, que era el segundo componente del equipo azul, compañero ahí de Michael Woods. Le sacamos 20 segundos. O sea que ahora podemos hacer una subida, si conseguimos hacerla a un ritmo más o menos decente y que Valverde no se sume. Pues esto es siempre muy ventajoso. Tener dos componentes, a los dos componentes del equipo en el grupo de cabecera, ¿vale? Vamos a ver quién está mejor de los dos, si Bernal o Froome. Está un poco más o menos. Quiero manejar un poquito más a Froome también para probarlo. Evidentemente es uno de los mejores ciclistas del juego, si no el mejor por stats, probablemente el mejor. Junto a Egan Bernal. Ahora está tirando del grupo Thomas. Aquí recordad que no hay comando seguir, por tanto no podemos pulsar el cuadrado. Tenemos que, digamos, seguir a mano o ponernos a rueda del rival de forma manual. Aquí, por ejemplo, no me estoy cubriendo del viento. Pero tampoco hay mucho, o sea que tampoco... Tampoco importa demasiado. Estamos con el tubo azul ahora mismo, poquito menos de la mitad, con Egan Bernal. Vamos a ver si recuperamos barra roja para poder pegar un tirón al final de la subida y hacer algo parecido a lo de antes. Intentar irme en la bajada. A ver con Froome. Estamos un poco más o menos con los dos, ¿eh? Con un cuarto de barra roja, un poco menos de la mitad de barra azul. Bueno, estamos sufriendo. Es verdad que estamos llegando al ecuador de la etapa. Es justo esta segunda subida. Es la mitad. Y por detrás viene tirando el grupo con Quintana y Valverde. Parece que nos están recortando un pelín. Vamos a ver Chris Froome. A ver si podemos tirar con lo que nos queda un poquillo de sprint. Y lanzarnos con un torpedo en este descenso. Un ciclista más grande. Que debería pesar más, bajar mejor. O al menos más rápido, ¿eh? Bueno, esa curva no ha sido todo lo perfecta que me hubiera gustado. Pero no ha estado mal tampoco. No me he frenado. Curva izquierda. Está en carta de 5 kilómetros para el final. Ahí me he metido un poquito en el vértice. Curva derecha. Ahora vienen las dos enlazadas con aerodinámica. Me he ido un pelín del grupo. Muy poquito. Pero tampoco me da tiempo ahora a mirar los tiempos. Porque si no me puedo comer el arcen. Nos podemos ir ahí a cortar troncos en el césped. En medio del pinar. Y puede ser un problema. Curva derechas. Entramos en zona urbana. Otro pequeño acelerón. Nos tiramos con aerodinámica. Ahora sí que afecta más el viento, evidentemente. Cerrada izquierda. Buena. Bueno, pues hemos metido 13 segundos. Le tengo dicho a Bernal la orden de seguir. Para que él no tire. Aunque ahora no sé muy bien por qué. Está encabezando el grupo. Debería estar atrás. Tercero. Ahí, ahora sí. Y con Chris Froome. Que la verdad es que baja bastante bien. Hemos conseguido hacer un pequeño hueco. De más de 10 segundos. Esta es la referencia visual. Esos son los 10 segundos que le sacábamos a ese grupo. Y ahora sprintamos para llevarnos los 5 puntos. Que se lleva el primero en este segundo paso por meta. Le he dado la orden de atacar también a Egan Bernal. A ver si puede pasar. Ha debido de pasar tercero. En ese sprint yo creo. Sí. Ha debido de pasar tercero. Y se acaba de quedar. Bueno, he visto que se quedaban. Bueno, se ha quedado. Pero nada, se ha descolgado muy poquitos segundos. Bien, bien. Va esto muy bien. Vamos en este grupo. Con dos componentes. Perfecto. Además llevamos 11 puntos. En los dos primeros pasos por meta. Luego 6 el equipo verde. Y 4 el equipo azul. Vamos en ventaja. No solo porque vamos ahora por delante. Sino porque llevamos a los dos. A la pareja completa de este grupo. Es un buen ritmo este yo creo. Para subir con Froome. No sé si seguir la misma estrategia. De recuperar o intentar recuperar un poco de sprint. Y antes justo de coronar. Meter un buen ataque e irme después. Van los dos componentes más o menos igual. No hay ninguno ahora mismo que pudiera darme ventaja por las fuerzas que tenga. Y lo más importante yo creo es que estamos manteniendo a Valverde. A esos 25, 26 segundos. Que no es demasiado. Pero si es duro de recuperar. Le va a costar bastante. Rampas ahora del 14, 15%. 17 casi. He visto un 16,9 monstruoso ahí. Parece que no. Que esto como es un circuito y tal. No es duro. Pero cuidado. Es una ascensión cortita. Con rampas del 15. Esto perfectamente podría ser un puerto. No sé. Segunda categoría a lo mejor. Porque es. Es muy corto. Es verdad que tiene. No sé. A lo mejor tiene 4 o 5 kilómetros solo. Pero tiene ahí rampas importantes. El 14, 13%. No baja del 10 yo creo. Podría ser segunda. Yo creo que sí. Podría ser un puerto de segunda. Cortito. Y tiramos ya con Chris Froome. Me he quedado. Uf. Qué rápido me he quedado sin fuerzas. Pensaba yo que me iban a durar un poco más. Es verdad que me queda poca barra azul. Pero ahora como viene el descenso. Vamos a recuperar. O sea que en principio aquí podríamos tirar a tope. Por cierto Bernal es el único que me está siguiendo un poquito. Y detrás llegan los rivales. Le pongo ahí a seguir con ese grupo de 3. Para que vaya un poco cómodo. Y tiramos otra vez para abajo de un Chris Froome. Que me ha gustado como ha bajado antes. A ver si ahora hacemos ya la bajada perfecta. La de antes ha sido casi. Ha sido digamos un 9 sobre 10. Un 8 sobre 10. Hemos empezado bien. Ahora levantamos. Curva a izquierdas. Perfecto. Bien trazado. A derechas. Frenando un pelín. Bueno. He estado a punto de comerme el vértice. Esta es la enlazada aerodinámica. Izquierda y derecha. Bien tomada. Mira la curva donde hay que frenar a la izquierda. Bien, 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 bien. Pues perfecta el descenso de momento. Ahora voy a mirar cuánto tiempo estamos sacando. Si es que estamos sacando algo más. Zona urbana. Bueno, sí. 30 segundos. Se ha notado. Se ha notado que el descenso ha sido perfecto. Curva a izquierdas. Estupendo. Pues quedan 2 kilómetros para el final. Y yo creo que ya tenemos que llegar, ¿no? Con Chris Froome. En primer lugar. Sacamos 37 segundos a Michael Woods ahí. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Esto es Egan Bernal. Pero vamos, con Chris Froome tenemos el primer puesto ya asegurado. Porque le sacamos 40 segundos, yo creo, ¿no? Vamos a ver con Bernal si conseguimos hacer el segundo puesto. Pero Froome ya ha terminado y ya hemos ganado matemáticamente. Vamos a intentar este sprint. Primero y tercero finalmente en esta etapa online. The Tour de France 2019. 21 puntos. Bueno, hemos machacado. Qué buen equipo. Chris Froome y Egan Bernal. El 21-11. Hemos sido los líderes indiscutibles. Y bueno, en este final de etapa vamos a descubrir las cartas que nos tocan. Plata. Tercera copia de Cummings. El británico. Vamos ahí con un director deportivo de Education First. Italiano. No es demasiado bueno. Marcato plateado también. Un cuadro para allá, ¿no? Rígido. Nunca vienen mal los cuadros. Hagen. Noruego. Nibali. Pero no es el buen Nibali. Jauregui. Sexta copia. Ecuadoriano. No sé quién es. Safin. Padum. Edeli. Y los dos últimos. Estos son nuevos. Borges. El colombiano de Astana. Y Bonnet. Francés. De France. Grupama. France de Y. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo de Tour de France 2019. Modo Online con Chris Froome. Y Egan Bernal. Machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.